Ahora vamos a mirar el bending. El bending es una palabra inglesa que quiere decir doblar. Hace referencia al hecho de doblar la nota, es decir, obligar la nota a sonar de otra manera, dando otra nota. Entonces, si tenemos el agujero número 4, que suena así, y aspiramos, esta nota es mi. Y ahora voy a hacer un bending. Es la misma nota, la lengüeta que opera este agujero, que da la nota a mí, cambiando el flujo del aire de la boca, aspirando. Entonces la lengüeta se pone en un estado de estrés y no puede vibrar como quiere hacer. Y entonces tiene un colapso y a la hora de colapsar la onda, entonces da una nota distinta. En este caso es un mi bemol o un re sostenido. Ahora, todos los agujeros en la armónica permiten hacer eso. Algunos es más fácil y en otros son más difíciles de hacerlo. Por ejemplo, en el 1, en la número 2, en la número 3, la 4, la 4 es igual la más fácil. Y eso es lo que es el bending. Ahora vamos a mirar cómo se hace el bending. Para hacer el bending tenéis que hacer este ejercicio primero. Tenéis que vocalizar la sílaba KIU. Entonces, KIU, 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 articularlo bien con los labios. KIU, KIU. Bien, ahora vamos a hacerlo a la inversa. Entonces vamos a aspirar a hacer KIU, KIU. Cogemos aire para adentro, en lugar de soplar, es KIU, expulsando el aire y KIU, aspirando el aire al mismo tiempo de vocalizar KIU. KIU, KIU, KIU. Bien, si hacemos esto con la armónica, lo que os sugiero es elegir el agujero número 4. Meter la armónica bien en la boca. Si tenéis el concepto de hacer KIU, pero aspirando, lo vais a sacar a la primera. Es milagroso. Si cuesta trabajo, entonces vuelve a hacer otra vez la sílaba KIU. KIU, 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 KIU. Si vamos a otro agujero, por ejemplo en la 5. KIU, KIU, KIU. Y si vamos a la 3. KIU, KIU, KIKU, KIU. KIU, 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 KIU. La 2. KIU, 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 KIU. Hacer esa nota, pero con prensa, porque con esto podemos tocar la armónica cruzada. Si tocamos a base de aspirar y haciendo notas dobladas, estamos tocando la armónica cruzada. Bien, la armónica cruzada. Y ahora vamos a hacer la ambulancia, coger la armónica así, esto así. Ahora buscamos el agujero número 4. Es decir, contamos 1, 2, 3, 4, 1. Ahí tenemos la 4. Cuando hemos encontrado la 4, hacemos la ambulancia, tiruriru, haciendo el ki-u, aspirando. No, 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 no. ¡Gracias!